La tina obtuvo en exclusiva imágenes de la sangrienta emboscada terrorista contra un convoy militar en el Brahim que dejó 11 personas muertas. En exclusiva, la tina obtuvo las imágenes del terror, así quedaron destruidos los vehículos que trasladaban a 11 de las víctimas mortales del atentado terrorista en Junín. Y acá los familiares que han ido a buscar los mismos dicen que no los buscan, más están buscando, no los buscan, cuando hay balas escapan. La mañana del último sábado, horas antes de las elecciones generales, una patrulla militar de al menos 18 miembros del ejército y dos civiles, se dirigían en 10 camionetas desde el poblado de Matapuquio hacia Matichacra, con material electoral, para los colegios de Santo Domingo de Acobamba. ¿Qué te dijo el que no te vas a hablar con él, con tu esposa? Voy a volver, no te preocupes, voy a ir. De pronto, una explosión en la ruta provocó la destrucción total de la tercera y cuarta camioneta. El brutal atentado terrorista, en manos de Sendero Luminoso, dejó el saldo de 8 militares y dos civiles muertos. Mi hermano tenía 18 añitos, 18 años. Con cuatro meses que estaba allá, lo llevaron allá a Acobamba. Ahora está muerto. Queremos justicia, señor. Seis fueron los heridos, todos conducidos vía aérea a la base de Pichari, en Cusco. Debido a la gravedad de sus heridas, uno de ellos, el capitán, ejército peruano Catalayut Quequezana, murió hace unas horas. Los demás fueron trasladados al hospital militar en Lima. El presidente de la república visitó esta tarde la base de Masamari, en Junín, ubicada en el Braem. Allí calificó de irresponsables a los que acusan que la emboscada terrorista es responsabilidad del gobierno. De que no podemos hacer comentarios irresponsables, que solo le hacen juego al terrorismo. Y tampoco, y de otra manera, tampoco nosotros podemos negociar con el terrorismo como se dice en los 90. Yantumal aseguró que la lucha no es contra el terrorismo, sino contra el narcotráfico.